Yo creo que la Argentina tiene una asignatura pendiente que tiene que crecer en su oferta forrejera. Hoy no sobra nada, o sea, debemos apostar a hacer más pasturas, a hacer más berreos, crecer por ese lado. La Argentina debe crecer en sus índices, no podemos manejarnos con índices del 65% como estamos, cuando nuestros competidores están holgadamente por arriba del 70%, tenemos que crecer por ese lado. Entonces, tenemos todo, tenemos buenas semillas forrajeras, tenemos buenos productos sanitarios, tenemos buenas técnicas de manejo, tenemos muy buen clima en el país, muy buenas tierras, tenemos que primero crecer en producción. Después, la forma práctica hoy de crecer, hay muy buena oferta de hacienda de calidad, con vacas, vaquillonas, puro controlado. Debemos crecer en esos programas también, debemos crecer en genética. La Argentina hoy tiene una necesidad, calculo yo, de alrededor de 110, 120.000 toros por año. De esos, no llegamos a los 40.000 que son registrados o por la sociedad rural o por la asociación de Angus. Eso no debería ser así, debemos crecer en eso, debemos comprar toros y vaquillonas que ya tengan un trabajo previo, ya sea un registro de la sociedad rural o un programa de control individual como tenemos nosotros. Todo eso son gotas que se van derramando sobre la hacienda general y que con gran efecto, hoy vemos los remates de invernada con terneros que hace 20 o 30 años no los veíamos, pesaban 30 o 35 kilos menos, no tenían la uniformidad que tienen ahora ni la calidad que tienen ahora. Se ve rápidamente eso, hoy hay muy buena hacienda para comprar desde el punto de vista de dónde sale la plata que me preguntabas. Por supuesto, hay que trabajar en eso. Me parece que tanto los bancos nacionales como los privados están empezando a hacer los deberes en eso. Uno recibe llamados de los bancos, recibe nuevas líneas de crédito, cosas como para invertir en eso. Obviamente falta mucho porque a uno le ofrecen una tasa determinada y no sabe si es buena, mala o qué es lo que es, pero bueno, hay que trabajar en eso. Si el país acompaña, creo que hay un gran futuro por ese lado.